Hola, soy Alba Madero para Enredamos y hoy os traigo Nocturna de Cris Ortega. Hemos tenido la oportunidad de ver las ilustraciones de esta autora y de leer, por supuesto, este genial libro de ilustraciones gracias a la editorial Alberto Santos, que ha tenido la grandiosa amabilidad de cedernos este libro. Podéis ver que la portada es preciosa, la paleta de colores ya podéis ver que es oscura completamente y bueno, creo que estas letras, cuando se ven a través de la cámara, brillan o por lo menos también se ve algo curioso en la oscuridad. Os aconsejo que lo probéis. Vamos a ver, este ejemplar viene con un marcapáginas, súper chulo, a mí me encantan los marcapáginas, así que estoy muy contenta con este en cuestión. Y también lo tengo dedicado, así que estoy súper contenta, con un dibujo que ya veis que está genial, que me lo dibujé en un momentito. Ya podéis ver, empezó a dibujar los ojos, curiosamente. Esta autora empieza a dibujar por los ojos, después hace el pelo y termina por hacer la barbilla, y después hace todos los detalles. Eso para quien le interese un poquito el tema del dibujo como a mí, pues puede que os resulte algo interesante. Y bueno, la historia de este libro concretamente va acerca de la diosa del destino y sus múltiples formas a lo largo del tiempo. Os voy a leer un poquito la sinopsis que viene en la parte de atrás. Soy la una que es tres, y las tres que son una, la que vaga en la oscuridad, la que teje el destino entre las tierras de las brumas. Soy el nombre que invocan entre los susurros las brujas, siempre eterna y siempre nocturna. Bueno, lo primero que hice, soy la una que es tres, y las tres que son una, muchos de vosotros podrán imaginarse que si hablo de la diosa del destino y si hablo de tres, podré estar hablando de las moiras en la mitología griega. Y bueno, si os digo la verdad, y puedo daros una pequeña pincelada de este, de este librito tan curioso, puedo enseñaros esto, por ejemplo, miradlo, en el que vemos a una mujer de grandes, de bellos atributos, el pelo blanco, con una especie de corona, con una cadavera y cuernos de diablo, que está tejiendo con una rueca. Y para los que no sepáis mitología griega, pues, una de las diosas del destino, había tres diosas del destino, las hermanas moiras. Una cogía el hilo, lo hilaba, la otra lo estiraba y la otra lo cortaba. Y eso representa el nacimiento, la vida y la muerte. Y en este caso ya podéis ver a la hermana Keila. Es súper curioso. Y además de esta, podéis ver un montón de otras imágenes. También podéis ver algún que otro hombre, súper guapos también. Y os recomiendo muy efusivamente este libro. Cris Ortega es una de mis ilustradoras favoritas, a pesar de todo lo que se pueda decir de ella. Porque realmente transmite con sus dibujos. A muchos puede que les pueda parecer que no es la autora más genial del universo. Pero a mí realmente me parece que con cada una de sus obras, tiene algo distinto que decir. Y tiene algo importante que transmitirnos a cada uno de nosotros. Y que dependiendo del dibujo que nosotros miremos, todos vamos a ver algo distinto en él. Y eso creo que es muy importante viniendo de una ilustradora. También tengo que resaltar que el hilo argumental, por decirlo de alguna forma, las palabras que conforman Nocturna, recordemos, Nocturna, Editorial Alberto Santos, Las palabras que conforman también esta obra, son preciosas. Se lee bastante rápido. Pero vale la pena tener este libro, sobre todo por volver a ojearlo una y otra y otra vez. Así que chicos, os lo recomiendo muchísimo. Desde aquí, Alba para Enredamos. Un beso. Gracias.